Y en cumplimiento también de la tercera fecha, pero de la Liga Águila Femenina, Atlético Bucaramanga venció dos goles por cero al Atlético Junior. El partido disputado en el estadio Álvaro Gómez Hurtado enfrentaba al líder del grupo B, que llegaba con una de las mejores jugadoras del torneo, la santandereana Yoreli Rincón. Bucaramanga hizo un excelente trabajo, nosotros veníamos con cuatro bajas desde Barranquillas de la semana pasada y creo que eso se notó bastante, así que esperamos esta semana recuperarnos, ya las jugadoras van a estar para el próximo partido en Barranquillas. El equipo Leopardo impuso condiciones y consiguió la victoria. Bueno, el partido estuvo muy fuerte, sabíamos que era un rival directo y bueno, nosotros trabajamos toda la semana para afrontar este partido tan bonito que hicimos. Con goles de Angélica Pérez y Andrea Angarita, el equipo del profesor Víctor Hugo González salió victorioso. No, creo que estaba con muchas ganas, aunque no se me dio en el primero, pero con el ánimo de todas las muchachas, vamos, y el primero no fue, creo que fue el segundo y muy contenta. El planteamiento táctico del local no le permitió al rival imponer el juego que lo ha caracterizado. Junior sufrió bastante esa posición de balón nuestra y ya después de que teníamos el marcador arriba, tener más paciencia, más tranquilidad, fuimos desgastándolos a ellos, generando los espacios y bueno, terminamos liquidando el partido con un 2-0 que es un bálsamo importante para que ellas se motiven y sigan creyendo en el trago. Con esta victoria, Bucaramanga se mantuvo en la segunda casilla del grupo C que lidera Junior, Real San Andrés es tercero y Cúcuta Deportivo último.